Hola, Scorpio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu lectura de las cartas de Tarot sobre dinero y trabajo. ¡Ay, se me caen todas las cartas, Scorpio! ¿Qué pasa? Están como nerviosas las cartas. ¿Qué pasó? Vamos a ver por qué se me caen todas. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, Scorpio, el mago. Empezando fuerte, empezando bien, dejando atrás esas limitaciones, dejando atrás esta situación de desempleo, dejando atrás este trabajo mal pagado en el que te sientes triste, en el que te sientes encerrada, encerrado. ¡Lo dejas atrás, Scorpio! ¡Qué felicidad! Mira a este mago maravilloso que aparece, que me habla de ti, de tu capacidad, de tu inteligencia, de tus herramientas para salir adelante y además te veo feliz, te veo contenta saliendo de ese antiguo trabajo, yendo a tu nuevo trabajo, yendo a tu nueva empresa, tu negocio propio, saliendo de ese país en el que no se habría ninguna oportunidad para ti. Y ten en cuenta, por favor, que esta no es una lectura para todas las personas de Scorpio, por eso vamos a hacer dos lecturas adicionales. Pero para algunas personas yo las veo felices, dichosas en estos días, conectadas con todo el mundo, conectadas contigo, conectada contigo misma, contigo mismo, conectado con la divinidad, porque estás muy feliz de haber abandonado esa situación tan desagradable, de pobreza, de falta de empleo, de un trabajo mal pagado, un trabajo en el que te sentías mal. Sales adelante, Scorpio, yo estoy tan feliz por ti. Yo veo que esta lectura es muy positiva. Vamos a ver qué detalles más me dan las cartas de Tarot. ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Lindas cartas! ¡Lindísimas cartas de Scorpio! Yo tenía pensado, te voy a decir la verdad, tenía pensado pausar esta lectura y repetirla, porque se me regaron las cartas y no quería que salieran todo ese desastre, ese desbarajuste en el principio del video. Pero afortunadamente no lo hice. Yo creo que estas cartas tenían que salir para ti. Scorpio, para darte esa esperanza, esa felicidad de que las cosas van a salir bien, me aparece esta reina, esta maravillosa emperatriz, no es una reina, es una emperatriz, que genera, genera prosperidad, genera abundancia, genera ventas en tu nuevo negocio, genera producción en tu nuevo trabajo, genera, mira, dinero, dinero, dinero y mucha felicidad además de eso. Me aparecen los enamorados. ¡Ojo! Aquí ya se van haciendo mucho más acotada la lectura. Me dicen las cartas que en esta nueva empresa es una empresa familiar con las personas a las que amas, desde un negocio familiar. Puede ser en sociedad con alguien en quien tú confías mucho. También me puede hablar de un trabajo en el que vas a sentirte enamorada, enamorado del trabajo que haces. Pero en todo caso, mira, Scorpio, quiero que te quedes con esta carta, esta carta preciosa que es el sol, que me habla de nuevos amaneceres, que me habla de atraer bendiciones, igual que el sol atrae a los planetas. Tú estás atrayendo bendiciones hacia ti y llegan y llegan bendiciones para que por fin, de nuevo, dibujes una sonrisa en tu rostro, tu corazón lata de felicidad y no con estos dolores, con estas tristezas. Ojo que esta carta también me puede hablar de personas del signo Scorpio que han estado enfermitas y ahora se recuperan y regresan al trabajo con mucha felicidad, con mucha alegría, repuestas totalmente. Así que felicitaciones. Veamos qué más me dicen las cartas. Mira, Scorpio, una carta que te representa a ti directamente. Qué buenas cartas. Fabuloso. Fabuloso, de verdad. Espero que compartas esta alegría. Estoy muy feliz. A veces hasta se me está trabando un poquito la lengua porque estoy muy contento de las cartas que te están saliendo. Mira, me aparece el rey de copas. El rey de copas tiene dos significados. Por una parte, una persona de tu signo. Scorpio es un signo de agua. Y el rey de copas, las copas me hablan del elemento agua. El rey de copas me habla de ti. Seas hombre, seas mujer, me habla de ti. Pero también tiene otro significado maravilloso que es el de la recuperación, el de la sanación, el de estar bien emocionalmente. Me aparece además esta carta de la justicia. Todas estas cosas que vienen hacia ti vienen legales. Hay contratos que se firman. Hay sociedades que se establecen de manera legal. Hay un nuevo trabajo con un contrato. Las cosas salen muy bien. Y tú empiezas a conquistar como este emperador. Este emperador me habla de ti, de cómo tienes los pies bien puestos sobre la tierra. Y avanzas, 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 Scorpio. Porque es lo que tú te mereces. Has sufrido mucho. Has pasado momentos difíciles, complicados. Y ahora por fin se abren las oportunidades para ti. Espero que resuene contigo esta primera lectura. Sin embargo, si no lo ha hecho, ya vamos a hacer dos lecturas adicionales y también a sacar los números de la suerte. Qué bonita primera lectura. Vamos a ver la segunda. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, me puedes contactar a través de las lecturas en vivo que hago aquí en YouTube los días martes y viernes. Son totalmente gratis por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos haciendo estas transmisiones. También te quiero invitar a que me escribas si lo que tú quieres es una lectura privada, tú y yo. Y también te quiero invitar a que mires abajo del video un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, te saldrá información acerca de las membresías del canal. Y si tú decides convertirte en miembro, además de apoyarme, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo lecturas de tarot en vivo, solo para miembros, sin sorteo. Y de esa manera podría leerte las cartas incluso una vez cada semana. ¿Qué te parece? ¿Buen trato? Veamos, Scorpio. Esta segunda lectura no está tan alagüeña. Al parecer, algunas personas del signo Scorpio han sido víctimas de un fraude, de un engaño, de un robo. Ojo, yo veo la situación difícil que han pasado. Ojo, han pasado. Esto es en el pasado, no es algo que va a suceder. Así que no te vayas a sugestionar. Me dicen las cartas que has pasado por una situación bastante difícil. Alguien abusó de tu confianza, se quedó con tu dinero, pudo haber sido un fraude, pudo haber sido un robo. Pero de todas maneras yo veo aquí un engaño, una mentira para quedarse con lo tuyo. Me puede hablar incluso, podría hablarme ya en temas, por ejemplo, maritales de una infidelidad. Y esa persona, tu pareja, está gastando el dinero con otra persona. Podría hablarme de eso. Podría hablarme también de algún engaño por parte de un hijo, de una hija, de una persona menor que se ha quedado con el dinero. Bueno, pero en medio de todo, mira, me aparece una luz de esperanza. Una luz muy bonita. Por eso te decía, ha pasado. Porque al futuro me dicen las cartas que se ve mucho más promisorio. Me aparece este paje de bastos. El paje de bastos me habla de nuevas aventuras, de nuevos caminos que se abren, de nuevas oportunidades para ti. Así que yo veo que vas a poder recuperarte después de esta situación. Ha sido una situación dura, sin duda, difícil, molesta. Quizás porque incluso esta persona que te ha robado, se ha quedado con tu dinero, es una persona cercana. Y eso siempre es más duro, ¿no? Mira cómo se saltan las cartas. Sí, es lindo que salten las cartas, pero no así, porque me parece súper incómodo. Pero vamos a ver. Scorpio, mira, me dicen las cartas que las cosas van a salir bien. ¿Recuerdas que en la lectura anterior te apareció el sol que te hablaba de nuevos amaneceres? Pues vuelve a aparecer. Esta carta se llama el sol en las otras barajas. Y el sol está aquí brillando. Nuevos amaneceres. Vas a poder recuperarte después de esta situación. Tú sigues molesta, sigues molesto por este fraude, por este engaño. Es natural. ¿Puedes hacer algo? Al parecer, sí. Al parecer, tú puedes seguir algún tipo de trámite legal o administrativo o insistir para que te devuelvan el dinero. Puede ser. Me aparece esta carta que en otras barajas se llama el carro y el carro me habla de que nada puede detenerte. Yo creo que sí podrías recuperar ese dinero. Por favor, especialmente si fue temas de fraude, de engaños, le prestaste a alguien dinero y no te ha devuelto. Consulta con un abogado. Puede ser que haya algún tipo de vía para que tú recuperes de ese dinero, porque yo creo que es justo. Y mira que me aparece el carro justo debajo de la torre. La torre me habla de esa destrucción, de ese robo, de esa pérdida de trabajo. Y el carro me habla de progresar, de avanzar, de poder salir adelante. Así que es posible, junto con este caballero de espadas, que es alguien que está enojado, que quiere luchar por la justicia. Yo creo que puede haber la oportunidad. Por eso te digo consulta con un abogado. Cada caso es diferente, pero puede haber la oportunidad de recuperar ese dinero. Y mira, más allá de eso, más allá de recuperar o no recuperar ese dinero, me aparece este sol lindo, maravilloso, que me habla de nuevos amaneceres. Vas a poder recuperarte económicamente. Eso sí, es cansado. Y parece que esta persona, no sé si tú ya has estado insistiéndole, insistiéndole que te devuelva el dinero, pero yo te veo a ti cansada, cansado, con ganas de abandonar eso y ya dejar que se acabe y olvidarte de esa situación. Qué mala. Hay personas así, negativas, que defraudan la confianza de los demás, ladronas. Mira, me dicen las cartas que las cosas van a salir bien. Escorpio, pese a las dificultades, pese al engaño, pese a la mentira, me dicen las cartas que todo sale bien. Yo te veo cansada, eso sí, cansado, con ganas de botar la toalla, con ganas de dejar que esa persona ya se salga con la suya y que se quede con el dinero. Trata de no hacerlo. Mira, hagamos un trato, tú y yo, ¿sí? Trata por última vez. Consulta con un abogado, mira si es que hay la posibilidad de que esa empresa que te robó tu liquidación te la devuelva, que esa persona que te pidió dinero y nunca te devolvió te devuelve ese dinero, que esa persona cercana incluso que te engañó te dijo que le des dinero para una gran inversión millonaria y nunca te devolvió el dinero. Pues conversa con un abogado, puede que haya una posibilidad. Me aparece este cuatro de copas, el cuatro de copas me habla de sueños cumplidos. Así que puede haber la posibilidad de que llegue a ti esa justicia. ¿Por qué? Mira, me aparece esta carta, esta sacerdotisa, que si bien no me habla directamente de la justicia, por ejemplo, hay una carta que se llama La justicia, que esa sí me habla directamente. Esta sacerdotisa me habla como de un templo y no sé si has visto los juzgados, las cortes, al menos en las películas, parecen un templo, ¿verdad? Esta carta me habla mucho de eso, me habla mucho de abogados, de personas que han estudiado mucho el tema. Consulta por última vez. Si es que no funciona, bueno, ya sigue con el camino. Entiendo tu cansancio, entiendo tu hastío por esta situación y vas a poder salir adelante. Pero si es que hay una mínima posibilidad de cobrarle a esa empresa, de cobrarle a esa persona, de cobrarle al Estado, porque puede ser que el Estado no te esté pagando tus pensiones, puede ser que el Estado no te esté pagando tus beneficios sociales, a los que tienes derecho por ley. Sí, parece de cabeza el que se quiera parar de cabeza, pero ha habido beneficios sociales gracias a la lucha social. Sí, y hay personas que realmente lo necesitan. Me dicen las cartas que vas a poder exigir eso y hay una oportunidad todavía de obtener ese dinero de vuelta. Bueno, pese a las mentiras, pese a los engaños, tú puedes triunfar todavía. Vamos a ver una tercera lectura por si estas primeras dos no han resonado contigo, ¿ok? Pero a veces me han escrito, me dicen algunas personas que les resuenan dos o incluso las tres lecturas que hago. Así que veamos si ese es tu caso. Por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Sí, recuerda que le ayuda mucho al canal. Que le des clic a esa mano con el pulgar arriba, es gratis y me ayuda un montón. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver, amiga, amigo de Scorpio, cómo estamos en estos días en materia de dinero y de trabajo con esta tercera lectura. El loco, buena carta, inicios, cosas positivas, cosas en las que no tienes mucha experiencia, eso sí. Pero tiene mucha suerte este loco. Nueve de espadas. Y él mira al caballero de bastos. Scorpio, mucha relación con la primera lectura. ¿Recuerdas de la primera lectura? También me pareció este nueve de espadas. Yo veo aquí personas desempleadas, personas que han estado hospitalizadas, han estado, repito, han estado. Y que en esta semana yo veo que tienen buenas noticias. En estos días me aparece el loco. El loco me habla de inicios. De inicios con mucho entusiasmo, con mucha positividad. Sí, ¿no? Sí, con un corazón muy optimista. Con mucha alegría de lanzarte de nuevo a estas nuevas aventuras. Este loco me puede hablar o bien de negocios propios, de emprendimientos, o también me puede hablar de nuevos trabajos, pero nuevos trabajos en los que no tienes tanta, tanta experiencia. De todas maneras, mira, tu trabajo te va a sacar adelante. Esta carta del caballero de bastos me habla de trabajo, de esfuerzo, de que tu energía va abriéndote caminos al andar. Así que, mira, dile adiós de ese desempleo, dile adiós de esta situación de encierro, que te sentías mal, porque ahora las cosas empiezan a mejorar sustancialmente. Incluso me puede hablar de personas que están trabajando, pero que sienten que no avanzan para nada y que están como encerradas en un lugar y que no pueden salir adelante. Veamos qué más me dicen las cartas en esta tercera lectura. Me aparecen los enamorados. Recuerda que me apareció en la primera lectura. Si quieres, retrocede el video para que lo confirmes, pero me apareció la carta de los enamorados antes. Encontrarse cara a cara con la prosperidad, con la abundancia, con la felicidad, amar las cosas que haces. A ver qué pasó aquí. Ok, voy a recular porque ahora con las otras dos cartas que me aparecen, pues la interpretación es diferente. Ok, vamos a ver. Al parecer, al parecer esta lectura es para personas que tienen, que tuvieron pareja. Parece que ha habido una separación o un divorcio y se están separando los bienes. Puede ser eso, porque yo veo que viene dinero, veo que vienen cosas económicamente bien, pero si veo una tristeza, veo una separación. Puede hablarme también de un padre de tus hijos, del padre de tus hijos que empieza a pagar la pensión alimenticia, pero se aleja bastante de los hijos, se aleja bastante de ti y eso como que te da pena, te da tristeza. Puede hablarme de, a ver, dejas del trabajo anterior para lanzarte a un nuevo trabajo, mucho más bonito y todo, pero alguien te va a echar de menos del trabajo anterior. Alguien te va a echar de menos muchísimo y tú también vas a echar de manos a esa persona. Parece que tenían algún vínculo muy especial y ustedes tienen que terminar alejando. ¿Por qué? Por tu bien económico. Podría hablarme incluso, ojo, ya que estamos en este talante de interpretación. Puede indicarme personas del signo Scorpio que deciden migrar y tienen que abandonar a su pareja, tienen que abandonar a su familia, tienen que abandonar su patria y su cultura y eso te genera tristeza. Yo veo un avance con tristeza para algunas personas de Scorpio. Mira, tú lo has pensado mucho, al parecer es la mejor alternativa que tú tienes. Yo veo que tienes mucha esperanza en esta migración, en este nuevo trabajo, en este cambio. Mucha esperanza. Eso no quita que la esperanza, no quita que sientas tristeza, vayas a tener nostalgia del lugar donde trabajabas o del país de donde sales. Me dicen las cartas que hay esperanza. Y eso sí, parece que hay una pelea seria, una pelea dura con esta pareja o con esta persona con quien te llevabas tan bien dentro del trabajo o con tu familia porque vas a migrar. Hay una pelea, hay una discusión. Yo veo cierta tristeza. Pero mira, las cartas son buenas. Me indican que de alguna manera es una oportunidad de oro para ti para liberarte de todos estos problemas. Algunas personas a veces no me comprenden, piensan que yo solo hablo por el tema de migración. Lastimosamente, para algunos países y para algunas personas, la migración quizás es el último recurso que tienen para salir adelante. Y a veces no salimos de nuestra burbuja. Estamos ahí muy concentrados en nuestra pantalla, en nuestro celular, mirando videos cortos y dándole para arriba o para abajo. Y no nos damos cuenta que hay gente que está sufriendo mucho, gente que sufre pobreza, dificultades, violencia en sus países. Se ven obligados a salir y al salir sufren más porque están dejando su familia, su cultura, su comida, su idioma, todo eso. Me dicen las cartas que hay esperanza en este nuevo viaje, en esta nueva oportunidad que se abre entre ti. Hay esperanza en este nuevo trabajo porque te reitero, puede ser también un nuevo trabajo. Hay esperanza, pero eso te va a traer ciertas peleas, ciertas tristezas, ciertas complicaciones personales con alguien a quien de alguna manera siente que la estás abandonando. Mira, yo creo que es una oportunidad importante para ti. Yo creo que es necesario que tú pienses bien, reflexiones bien sobre esta nueva oportunidad. Si este es tu caso, si esta lectura ha resonado contigo y que tomes la mejor decisión. ¿De acuerdo? Y la mejor decisión no es la que yo te estoy diciendo. Ojo, la mejor decisión es la que corresponde a tu vida. Si tú sientes que debes de estar con tu gente, debes de estar con esa persona con la que has tenido un vínculo tan importante, pues quédate. Y si sientes que en esta etapa de tu vida lo más importante es crecer económicamente, desarrollarte económicamente, avanzar profesionalmente, pues hazlo. Pero tras una reflexión, esta carta me habla mucho de inteligencia, me habla mucho de planes y esos planes requieren siempre reflexión, lucidez. Y yo estoy seguro de que tú lo harás muy bien porque tú eres una persona fantástica. Scorpio, tú eres maravillosa, eres bonita, eres bonito, eres inteligente. Todas esas virtudes tú tienes y esas virtudes vuélcalas a tomar buenas decisiones. Ok, escríbeme abajo en los comentarios para que recibas de mí muchas, muchas, muchas bendiciones, sea cual sea tu situación. Estás bien, estés mal, yo te quiero mucho, quiero que tengas muchas bendiciones en tu vida. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Números de la suerte para estos días, 868, 868 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.